¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Funny Games Funny Games Esto es nuevo, es un nuevo saludo que hemos entrenado Me he puesto nerviosa Yo también, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? No te he tirado el té de milagro Sí, la verdad, como el otro día en el corner que me lo eché el Red Bull por encima estuvo súper bien Bueno, tenemos un programa muy especial Bueno, todos los programas son muy especiales Nus, ¿qué tal la semana? ¿Bien? Muy bien, muy bien Le metamos el parón, ¿no? Muy bien, he dejado de fumar Wow, that's the same ¿Seis días ya? Muy bien, es mi sexto día Llevo la cuenta, a ver cuánto aguantas El próximo día resucitas ¿O cómo va eso? Sí, 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 estoy súper contenta Los primeros 15 días son los más difíciles Dicen las dos primeras semanas Sí, bueno, 14 días, 15, más o menos Y luego está lo que dicen que los hábitos se generan a los 21 días y que por eso el programa 21 días se llama 21 días porque es lo que tardas en crear un hábito Entonces, cuando hizo 21 días de prostitución ¿Quiere decir que después se hizo Prostituta? No, no lo digo Ah, vale, vale Todos sabemos cómo acabó Y 21 días de marihuana también O sea, se hace jugador adicta, ¿no? A la María Bueno, María No, pero Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Buena semana Buena semanita también, sí Estaba jugando a... Te has pasado lo que te has pasado, ¿no? Bueno, me pasé Pero me pasé World of War ya ¡Cuidado! ¿Qué te has pasado? ¡Ojo! Spoiler Está muy enfadada Nuz Porque le han spoileado Sí Un poquito al final de World of War Vale, entonces Si spoileas algo Te pego un puñetazo Vale, dime No, sí Sí, me pasé World of War Y estoy con Laser League Que es el juego que vamos a jugar hoy ¡Oh! Bastante enganchado Yo lo has puesto ahí He dicho Yo no he preguntado Yo no he preguntado Me lo compré Porque dijiste Pillaos lo que está guapo ¿Qué tal? Yo me lo he pillado ¿Lo has probado? Me lo he pillado O sea, lo he descargado Y in between Se me pasó el tiempo que tenía para jugar O sea, que estamos vírgenes de este juego Estamos vírgenes Vale Pero solo en esto Bueno Y nada Tenemos un Funny Games Muy, muy, muy cargado Porque se aproxima la gran cita La cita del año Se aproxima el E3, amigos O sea Yo creo que Igual hoy no vamos a entrar mucho en detalle Vemos ya algunas patitas del lobo Los rumores son fuertes Surgen también algunas teorías Y claro Sobre la información Que ni las propias compañías filtran internamente También tienes que hacer lecturas Sobre preguntas que tú haces Entonces cuando, por ejemplo Interactuamos con Play O con Electronic Arts y demás Pues yo hago preguntas Que no me responden Pero por su respuesta Puedo intuir Que pasarán unas cosas u otras Entonces Si me dicen ¿Tú crees que es blanco en este E3? Y me dicen Negro, negro, negro Eso es que es blanco Tú estás buscando las entre líneas Claro, entonces hay que saber leer Entre líneas Porque leer sabemos casi todos Pero bueno Tenemos lo del E3 De acuerdo al próximo programa Que hagamos de Funny Games Será ya el pre-E3 Con nuestras quinielas Nuestras predicciones Y demás Y el siguiente será Pues ya E3 E3 en vivo ¿No? Prácticamente Yo intentaré conectar desde Los Ángeles ¿Vale? Haremos una pequeña conexión inalámbrica Seguramente Intentaremos Molaría que hicieras Pues un pequeño screening Pero además Directo Si estamos desde allí Yo no me importa hacer el directo Pero no me importa Estaría encantado Pero claro También la internet allí Depende un poco de Playstation Así que Vamos a ver qué tal Pero bueno Tenemos una semana Donde hemos vivido El lanzamiento Bueno el lanzamiento El anuncio Gran anuncio de la semana Que es el de Black Ops 4 O Black Ops Palito, palito, palito Palito, palito For Sticks Que bueno Quitando que este viernes Sale Dark Souls remasterizado Que es algo también Muy interesante Detroit Become Human también Sí, Detroit también Es la noticia de la semana Lo de Black Ops 4 Así que bueno Si queréis comentamos primero Los dos lanzamientos de esta semana ¿Os parece good? Guay Very good Dark Souls remastered ¿Tú que eres un Remasterizado No, un Dark Souls fan Remasterizado también ¿Por qué no? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué crees? ¿Que me lo voy a pillar o que no? Hombre, por supuesto que se lo va a pillar Yo creo que ya te lo has pillado Sí, está el prior ¿Sabes? Sí, que yo lo sabía ¿Sabes que tuve un momento ahí de flaqueza? No, voy a cancelar el prior Porque qué cojones estoy haciendo O sea, puedo jugar el de 360 Bueno, no, el de Play 3 Que los Souls siempre los suelen jugar en Play Eh, digo Vale, los voy a jugar y tal Y al final La mierda me ha podido por decir No, venga Me lo vuelvo a jugar otra vez Cosa que no voy a hacer Lo voy a empezar Pero me molaría Me molaría Es que tú mismo Me lo habría pasado tres veces ya Tú mismo estás diciendo Joder, ahora voy a tener que Después del programa Cancelar el pre-order Porque es que no tiene sentido Pero sí Sí Yo también me pillo muchos juegos A lo mejor para la Switch Y luego no los juego en la puta vida Porque me voy de viaje Y al final acabo jugando al Tetris Ya Pero Pero Life, man Life Life is strange Pero tienes que hacerlo Es que ser fiel a ti mismo Si no todo lo que quieres Te iba a quemar por dentro O sea, sí me apetece realmente Hacer ahora un rerun de Dark Souls Porque ya Entre lo que se me ha olvidado Pero lo que recuerdo Porque me lo pasé muy a saco Me apetece Volver a sorprenderme ahí un poquito Haces muy bien Bueno Nuz, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te lo vas a pillar? Yo no creo Pero es algo que sí me molaría Empezar con Dark Souls ¿No pensáis que en este remasterizado Bueno, en Play 4 Por lo que hemos visto Luce increíble Pero no son ese tipo de juegos Me refiero, los remastered Que ya hablaremos de Que los juegos de Wii U Están saliendo en Switch Y Switch Tenemos la sensación De que es el consolón Y Wii U decíamos Qué puta mierda Pero si se están saliendo Los mismos juegos Lo mismo a 1080 o a 720 Que prácticamente Para poco era un salto Eso solo lo diferencia A los ojos de los perros Pero el ojo humano No es capaz ¿No ves como que El Dark Souls remasterizado este Pega a más A lo más fuerte De la remasterización Es que a lo mejor Puedes jugarlo en autobús Hombre O una parte fuerte No lo sé Porque como es un tipo de juegos Tan robavidas A lo mejor es más difícil Encontrar Tener un tirón de 6 horas Delante del sofá O sea, delante del televisor En el sofá Que no de pronto En el aeropuerto Mientras esperas un vuelo Que puedes alargar ahí horas O que puedas hacer No sé Como excusa Eso es That's what I'm talking about Man That's what I'm talking about Puede ser Y como excusa también De momentos vitales A lo mejor En su momento cuando salió A mí no me llamaba la atención O estaba con otros Y ahora digo Oye, es una espina Estaba con otros Debería Y además son deberes Hombre Hay que probar Es que la lista de deberes Es tan larga Como la lista Y solo va a ser Más larga Todo el rato Claro, por eso digo Entonces Igual Igual No sé La lista se va haciendo Más larga cada día Y hay cada día Más juegos que me tengo que pasar Y de repente El Half-Life Está como muy abajo En la lista Entonces Dark Souls Es uno de esos Que yo Mierda Half-Life Me lo tengo que volver a jugar Ahora que lo has dicho Pues acaba de subir A la lista Half-Life 2 No lo juega en mi vida Hostia No, pues ahí sí que tienes un Miento Me compré el Orange Box ese Cuando estaba para Play 3 Fíjate tú La versión de Play 3 Era dura Dura, dura Correcto, correcto Me subí al trenecito ese Llegué allí al final Me salieron los panes con patas Y ya vacío Pero Como lo hemos comentado antes Dark Souls Es uno de esos Unos must Que tienes que pasar Yo empecé con Demon's Souls Y me dieron tanto En la boca Con el Demon's Souls Que me cagué ya Para el resto de la saga Luego lo retomé con Bloodborne Que sí me gustó más Bloodborne Porque era un poquito Un poquito Creo más friendly Puede que un poco más friendly Pero quizá No más fácil Lo que pasa es que también Te haces un poco Al modo de juego Con los Souls Friendly no es No, desde luego Te dice un poquito más Sí, por alguna cosa Pero Yo creo que es Hacerte al modo de juego De los Souls Y ir entrando un poco En Ir entrando un poco En la onda de ellos O sea La primera vez que te los encuentras Que no sabes de qué van No pillas el control y tal Te parece súper obtuso Sobre todo porque no te explican nada Tienes que aprender a creerlos de entrada Claro Pero luego ya Sí que le vas cogiendo un poco el rollo Además Adiós Antonio Yo defiendo siempre que son juegos Hasta luego Que son juegos Que tú entras Con un tempo muy rápido Y te das cuenta De que no es un hack and slash De que no es un Zelda tampoco Claro Sino que tienes que ir muy reposadito Mirando en cada esquina En World of War de los mayores Sí Pero ahora World of War Bebe de eso Pero bueno Estamos ahí Depende Qué es lo que te mole Por ejemplo Yo al Broadmoor Le di dos oportunidades La primera cuando salió Sí Que me lo compré De lanzamiento El mismo día Y lo probé y tal Y no acabé de Y la segunda Hace nada Cuando lo daban ahora Con el plus Lo volví a dar Lo jugué bastante más Bastante, bastante más Pero no me quedé Con la sensación De que ganas tengo De llegar a casa A seguir jugándolo Entonces depende mucho También de la persona Y del tiempo Y el tiempo que exige Me parece ahora mismo Y depende del ritmo de vida Un privilegio Los juegos que te exigen Muchísimo tiempo Te tienen que hacer click En muchísimo O sea Te tiene que gustar mucho El gameplay Te tiene que gustar mucho La ambientación Es que hay un montón de cosas La historia en sí La historia Tal Y sabes que los Souls Tienes que invertir mucho En ellos Para enterarte De algo de la historia Y del lore Y eso Entonces yo entiendo Que hay gente Que se le atraganten Porque joder Y que no siento Que no lo valore Como un juegazo Difíciles Pero sin embargo A mí sí me pasa al contrario O sea Yo cada vez que me pongo Con un Souls Es esa sensación De ir en el metro Por la mañana Y decir Necesito estar jugando A esta mierda Y estar todo el día Ahí rollo Dios Cuando llegue a casa Me voy a poner a fuego Wow Un gran obsesión A lo mejor me faltó Dedicarle un poquito más No sé No sé Puede ser También hay juegos Para perfiles Y tal A lo mejor Yo sé que Si requieren de una paciencia O de Master in the Craft Dependiendo del tiempo Que tengas Por ejemplo Donkey Kong Country Tropical Freeze Este que ha salido Es un juego súper difícil Y hay partes Que tienes que echarle Ahí un taco de horas Sí, sí Que tienes que ensayar Pero te puede parecer Actativo en la primera media hora Si el Dark Souls De pronto juega seis Y aún estás notando Que tienes que invertir Un poquito más Para meterte más en la historia O pillarlo más Y dices Wow Me estáis pidiendo un tiempo Que ojalá tenga Pero si no lo tengo Igual me caigo Tienes un Tienes Probablemente tengas varios caminos Entiendo Pero en los Dark Souls En Bloodborne Y demás Tienes un camino Que tienes que seguir No es un pasillo Pero sí que es un Bueno Es un mapa Sobre el que te mueves Puedes ir para adelante Y para atrás relativamente En algunas partes Pero Tienes que seguir Un 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 path Sí Pero esto porque lo dices Lo digo porque Me refiero porque No es que tengas Por ejemplo Si lo comparas con un Horizon O con un Zelda Bueno en Zelda Te encuentras enemigos De una dificultad Superior a la que tú Digamos al skill Que tú tienes Puedes ir por otro lado Sí Sí no pero Aquí si hablamos De Dark Souls 3 O incluso de Bloodborne Los hicieron un Poquito más lineales Pero Dark Souls Es un juego Súper abierto O sea De hecho Dark Souls El primero Especialmente Tienes Es un juego En el que tú Aprendes a hostias En plan Por aquí entro No puedo Porque hay unos esqueletos De mucho nivel Pero puedes Y hay muchísimas Zonas Secretos Y tal Que puedes entrar Y llegar a un sitio Totalmente distinto Incluso desde el principio Es verdad que hay un camino Más o menos recomendado Sabes que Tienes que empezar Por Andet Barg Y todo eso Pero no Pero si quieres No lo puedes hacer O sea que sí que es Bastante abierto Me acuerdo en Bloodborne Que yo pasé Del ¿Cómo se llama? Del primer O sea el primer monstruo No me lo encontré ¿Puede ser? Y fui directamente Al padre Claro Hablas del ogro de la puerta El primero Primero Más monstruo De Cleric Beast Este que es enorme Sí Que eso es opcional Eso es un boss opcional Pero está uno No te lo tienes que pasar Pero yo fui el primero Al que llegué también ¿Está el de la plaza de la hoguera O está el que defiende La puerta por el otro lado Y el del puente Que es el trocho Claro No tú dices El que hay una plaza Que es como digamos Un ogro Pero que no es un boss Que es un Claro que es un ogro Luego está Gascoigne Tú dices el del puente El padre Gascoigne El del puente Yo fui directamente Al padre Gascoigne Sin querer De repente me encontré Con el padre Gascoigne Sin querer Y de repente ¿What? Y me hizo así y tal Empecé a tirar cócteles Y al final Pues no tomo ninguno Pero bueno En fin Veremos qué tal Yo cuando lo jugué Me elegí el perfil Que no tenía nada Nada de nada Seguro que estos Luego siempre hay una recompensa Con los Naked En general Porque vale Empiezas con esta poquita experiencia Pero verás Es más satisfatorio O sea te recompensa O más en satisfacción de juego Sí O con una subida de experiencia Que después es más gratificante O siempre hay una recompensa de algo Claro es que es la build Que la haces tú Entonces al principio Como estás ahí a ceros Y le pones Bueno Bueno Y el otro lanzamiento de la semana Que yo creo que es bastante más importante Y en el año Y probablemente en la generación Será uno de los hitos Yo creo Cuando pase Al menos esa es la sensación La sensación que tenemos Por lo que significa David Cage para la industria Ya lo hemos hablado muchas veces Cada vez que Tú sabes que soy muy anti David Cage No sé Esté aquí mordiéndome Pero sé que a ti te mola mucho No O sea no es que me mole Es que sé Sé que O sea tú haz lo que quieras Joder Es libre como una pajarilla Pero que Me refiero que El hecho de que O sea David Cage Te pueden gustar más Sus juegos o menos Pero no puedes negar Que lo que Que en muchas partes David Cage Siempre Está a la vanguardia En determinados puntos Y que lo que consigue Con estos No game overs Y estos guiones interminables Y esta personalidad En los personajes Al final sí que Es menos videojuego Y pasa a ser más Una película interactiva Prácticamente Pero No podemos negar Joder Su influencia Y que Claro Y que sus juegos son Joder Cuando salen Se para un poco Y es un hombre De generar expectativa O sea lo que sea Sí Yo a mí Yo lo que Le valoro siempre Es lo mismo que a Kojima Solo que a mí sí que Kojima Me gustan mucho los juegos que hace Joder Y es que es un tío Que le pone mucha pasión O sea Realmente cree en lo que hace Hace las cosas Como él las quiere hacer Como Kazunori Sí Exactamente Luego ya Otra cosa es el ambiente Que haya dentro de ese estudio Que también se ha hablado Pero bueno Es como Bueno Pero él Es un entusiasta Es muy duro Hay cosas jodidas Lo que pasa es que Estas cosas siempre salen De el ambiente Dentro de Quanti Dentro de no sé qué Y luego Claro Las que no salen O sea Los estudios Que Vete tú a saber en Epic Cómo están ahora Con el rol de Fortnite La de horas que tienen que estar echando Pero bueno Eso es para otra cosa Casi prácticamente ninguna Nada Pero están súper guay Haciendo su Se van a las seis Adotan unos bailes ahí De vez en cuando A media mañana Se echan un café Vamos a capturar bailes Toda la empresa Vámonos para abajo ¿Qué bailes están de moda esta semana? Pues ahí Dice Oye Hacemos una cosa de Thanos Sí Venga Espera un momentito Ya Venga Vamos a comer Mejor Thanos on Ya está Ya está Ya descargada de skin Y fuera Sí, sí Pero bueno Eso que Que sí Que yo le valoro mucho eso Luego hay otras cosas Que no No comulgo tanto O sea Ese Que muchas veces Nos quiere hacer pasar Por innovación Una cosa que es Un gameplay Tipo Dragon's Lair Que yo Hay veces que me desconecto mucho ¿No? En plan Se supone que me estás dando opciones Pero en realidad Quieres que le dé aquí Al stick Para afeitarme ¿Sabes? Es como Hay algunas cosas de él Que no Que no Pero ya te digo que Oye El querer hacer tantas opciones El rollo del No way mover Que es una cosa que también ha estado siempre En las aventuras gráficas Pero que él Fue como Le doy mucha importancia A estos personajes Y el hecho De que puedan morir Pues oye La historia sigue Yo no lo veo como El inventor de nada Ni inventor de un género Me parece que ha hecho Una forma de consumo De algo Que Otra forma de contarlo Sí A mí me gusta Que haya juegos de Evil Cage Porque o sea Creo que es un tipo de juegos Que te gustan un montón Son un tipo de juegos Que también apelan A gente que Puede no jugar Mucho a los videojuegos O que le gustan Las historias interactivas Está guay Prefiero un poco más Lo que hace Telltale O lo que hace DotNod O lo que hizo DotNod Con Life is Strange Pero Precioso Pero ya digo O sea Yo he habido momentos De los juegos de Evil Cage Que he dicho Joder pues Ole tú O la idea que tenía Al hacer la historia Por ejemplo De Beyond Y todo eso Es como que guay Los dos personajes Lo habéis jugado Los dos El corazón que le pone Es curioso El Life is Strange Si lo habéis pasado El dos no O sea El Before the Storm Ah yo tampoco No yo tampoco Pues al final Pues ahora no Tormenta Supongo porque Es Before En fin Vale Bueno Yo me refería también Más aspectos más técnicos Porque ahí sí que creo Que él ha innovado bastante Y también Bueno La aventura gráfica Next level La aventura gráfica Dentro de otro Dentro a otro nivel Porque a lo mejor La aventura gráfica Point and click Había muerto O por lo menos estaba Prácticamente denostada Hace 20 años Cuando sacó El primer juego Por ejemplo Pero ahora Las estamos Intentando recuperar Y cuando sale Una aventura gráfica Si es una aventura gráfica Buena Como puede ser Timberweed Park O como es The Broken Age Por ejemplo También No lo sé Army No sé si les gusta mucho El rollo Pero son buenas aventuras gráficas La gente las aclama En plan Cuando han recho Cuando han remasterizado Full Throttle Day of the Tentacle Green Fandango La gente estaba en plan loca Es que había también Un poco de división Dentro de lo que es El mismo género Porque lo que hace Cage También es un fardeo De lo técnico Claro O sea ha sido un fardeo En Farenheit Con el tipo de movimientos Con el tipo de capturas Con las posibilidades De cámara Por como tratar Ciertas secuencias Que en un juego más plano O de 2D Pues no tiene esas posibilidades Sí El fardeo Cuando salió en su momento Heavy Rain Pues era una Era una puta locura Lo que vemos ahora De Detroit También lo primero Que impresiona Es a nivel técnico Los gráficos O como Es un poco todo Y luego Está a nivel de contenido Y de forma de tratar Una historia Hay títulos que Se pueden comer Muchos De No sé Como historia Si estuviesen las dos historias O sea Tanto Cage Comparado con otros Elige tu propia aventura Que eran libros maravillosos Los consumines de pequeñitos No sé Qué Novela Me leería Si fuesen novelas A lo mejor me escogía Otras historias Sí Pero Hostia En general En pack Pues sí A mí siempre me ha generado Muchísima expectativa Lo que iba a sacar Y lo bueno está En que Lo que decías tú De todas estas clásicas Remasterizadas Y de Nuevas pero hechas Al estilo clásico Como Zimmelwee Park De Ron Gilbert Broken Age Es que bueno Tienes donde elegir Yo personalmente Me gustan un poco más Las del tipo clásico Pero no necesariamente En 2D Sino las que llevan Más puzzle Las que manejas Un poco más de inventario Tienes como un poco más De libertad Pero Vamos a ver Pero Si vamos al Este de Juego narrativo No son videojuegos Es como tal Es como No Mira Lo que hace Eddie Cage Joder Pues hay gente Que le mola un montón Y Guay ¿Sabes qué sería? Muy guay ¿Qué estaba pensando ahora? Que hiciese un videojuego Tipo Película Forums Una misma historia Pero que 4 Directores O Creativos Hagan su versión De lo que pueda ser Es historia Un juego así Bueno Pero Forums Forums eran Historias distintas Dentro del mismo sitio ¿No? Pero tú te refieres A una misma historia Contada Claro Un Forums Pero contado Contado de 4 formas Por 4 directores ¿Quién haría de Tarantino? ¿Quién haría? Cuando se murió Herr Lecher El que hacía de Joker Había una película Que estaba rodando Y que al final La terminaron Entre Entre Johnny Depp Y un montón de actores Top Ahora no me acuerdo ¿Cuál es? No te acuerdo Sí, no, no Pero me acuerdo que era O sea El mismo papel Lo interpretaban Siete tíos diferentes Y le daban un rollo Muy diferente Cada uno Al mismo personaje Como el microteatro Una cosa así Más o menos Porque claro La peli estaba medio acer Y en vez de hacer todo CGI Pues dijeron Vamos a hacer esto Y recabamos fondos Para la familia Que eso estuvo Fue una buena Lo veremos Lo contaré Pero bueno Dicho esto Vamos un poco al grano Porque se nos va El tiempo Hablando de todas Ah, tontas Sí, sí Ya de los lanzamientos Ya hemos dedicado Bueno Sí, eran importantes La verdad Yo considero Pero bueno Beyond el Perdón Detroit el viernes Junto con Beyond Detroit Dark Souls Remastered Teníamos un gameplay Bueno, un gameplay Un podcast dedicado A Detroit Así que si queréis Echarle un vistazo A la parte del gameplay Pues aprovechad Pero bueno Tenemos el lanzamiento O el anuncio De Black Ops 4 Black Ops 4 Palitos Bueno Vemos que No va a tener modo campaña Que eso ya lo comentamos Sí, que ya se sabía Era secreto a voces Pero no me parece Tampoco nada loco Nada extraño Me parece algo que bueno Que ya Realmente luego la gente No juega la campaña Porque esto ya lo contamos En otro Fanny Porque qué es lo que Sí va a tener Esto vamos a Vamos a entrar ahí Que eso supongo Que lo estaréis esperando Pero no haber campaña Es una de las grandes Novedades Pero entiendo que El público que compra Call of Duty Para el modo offline Es cada vez menor Y ellos han decidido Ya ir full con esto Y destinar esos recursos Que les costaba hacer La campaña Que eran muy grandes Porque luego de repente Aparece a Kevin Spacey O el otro O el de la moto Y eso es dinero Sí, pero claro También eran ellos Que querían meter ahí A Kevin Spacey Era por la fórmula tradicional De poner en la portada Del FIFA a Raúl Para que te lo saquen En la tele Y hacer la imagen Pero luego no estaba Spacey en la portada No, no, no Pero claro Kevin Spacey Hostia, Kevin Spacey Sale en Call of Duty Pues lo meten en las noticias En todo el mundo Bla, bla, bla Ahora no Ahora no pondrían Kevin Spacey tampoco Pero por otras razones Ahora pondrían Kevin Spacey Pero en otro papel Bueno, en fin La cosa es que Ya no va a haber Wall Running Vamos a tener Los boots on the ground Otra vez Vamos, recordamos Que va a haber Elementos Digamos De tecnología Pero con las botas En el suelo Sí, es bastante parecido En cuanto a ¿Qué voy a decir? Tiempo O tecnología Así que Black Ops O sea, que el 3 Sí Que el Black Ops Porque recordemos Que estamos hablando De Black Ops Que es como El Call of Duty Un poco ahí aparte Y sí O sea, creo que No hay Wall Running Pero hay alguna clase Que tiene como un gancho El típico gancho Bueno Y tienes doble salto Eso sí Hay doble salto Sí, es verdad El doble brinco Y quizás ha sido Porque lo querían Rebajar un poquitín De velocidad ¿No? Porque a lo mejor Con ese rollo De Wall Running Y de Parkour Era demasiado rápido Y han dicho A mí me gustaba Justo ese punto A mí es aparte ya Pero la gente Se cansó un poco De eso Porque fueron Tres juegos seguidos Y la gente Acaba hasta Tildenep Pero tenemos algo Que sí que es bastante fuerte Antes de ir a lo Gordo gordo Bueno, que vuelve El modo zombies Con muchas localizaciones He visto algunas cosas Un poco futuristas Un poco locas Pero es que es loquísimo Hay otro que es como La antigua Roma O sea, son unos personajes Que son los mismos Que parece el este El For Honor Sí, el For Honor ¿Cómo se llamaba? Este que salió para Xbox One Ahí que es como ¡Wow! El Rise Ah, sí, el Rise Nadie se acuerda ya El Rise El juego más largo De la historia, chicos Y luego tenemos La penúltima novedad Interesante Que es Class Bates Como en Overwatch Es... Van a... No sé si será tan Que cada clase Importará muchísimo Como el Overwatch Pero creo que sí Que cada... Van a poner el peso ahí De uno va a ser más De defensa Es un punto también Battlefield Sí, sí Esa forma de combate Es que hay que... PvP y de... Tienen que innovar Porque al final Vale, sacar un año Otro mapa solo Al final no Yo creo que no es suficiente Pero con estas novedades Se están desligando Del individualismo, eh Que era lo que diferenciaba más A Battlefield, por ejemplo De Call of Duty Claro, de Call of Duty Claro Pero creo que ahora Todo el mundo Incluso en los... En Fornite y tal Pues a lo mejor Se fomenta ese teamplay Igual que va a pasar Con el modo Battle Royale De Black Ops 4 Blackout se llama Y va a tener 1, 4, 0 140 jugadores a la vez Sí Ellos han dicho Bueno, te dijeron En la... Esta Sabemos que existen Los juegos de Battle Royale Sí, también los jugamos Y sí, también nos gustan Pero si lo hacemos Tenía que ser a la forma Black Ops Como solo Black Ops puede Como solo los americanos Con pollas grandes Pueden Entonces han hecho Un mapa gigante Con más gente Que en Fornite Sí, Fornite son 100 ¿No? Y esto son 140 Con más mapa Con más gente 140 Y con más... Y con más... Y con vehículos Con vehículos de aire De tierra Y por mar Sí O sea, en plan Vale, pues nada La hemos visto Caer Vuestro nepe Desde el aire De ahí Pum Al lado de la muralla china Igual de grande Además No sé si habéis visto el vídeo En el que hacían Contaban esto Pero estaba muy bien hecho Porque empezaba como Desde... Desde muy cerca Y entonces se veía Gente luchando Tal y decías Bueno, esto va a ser un Battle Royale Pero va a ser como Un mapita Del Call of Duty Un poquito más grande Y entonces de pronto Al final hacían... Se iban para atrás Y empezaban los vehículos No sé qué Es que es muy grande Y el mapa está formado Por mapas de Black Ops 1, 2, 3 y 4 Sí O sea, son zonas Que han mezclado Como les ha salido Del Montwing Y han hecho un mapa Han abierto Han entrado en el ordenador ¿No? Sí, ahí también han dicho Levels Copy pasteo ahí Pero también es bueno Porque apelan a la nostalgia Y eso es cojonudo Porque la gente va a estar En un sitio nuevo Pero familiar Sabe que por ahí Hay una ventana Que se ve la parte de abajo Sabe que por aquí Se puede caer aquí y tal Y conocen los mapas Pero no Sí ¿Pero crees que va a ser tan Copy paste? Yo es que la impresión Que tenía era que La impresión La habrán mezclado mucho La impresión Armas Y... Y cierto tipo de elementos Pero no sé si a lo mejor Reutilizar tanto Mapa tal cual no creo No lo sé Seguro que utilizará No sé Ya han dicho que O sea en el vídeo Que dice que hay zonas Que son de Black Ops 1, 2, 3 y 4 De zonas de mapas De esos juegos Entonces yo no veo Yo no veo nada mal Que se utilicen Mapas que son un éxito Para... Y además que El Moto Battle Royale Ellos no lo pensaban Incluir cuando empezaron El desarrollo de Black Ops 4 Seguro Sí Y que ha sido algo Del último año Estoy segurísimo Que a raíz de Pug Se metieron con ello Y a raíz de Fornite Han dicho Tenemos que meterlo Sí, está claro Vamos a meter ahí un gasolineo Y de ahí viene un poco Yo creo que todo Entonces Vale, pregunta ¿Sois vosotros de Call of Duty? ¿Os lo vais a pillar? Sí, claro Siempre Yo... Siempre Que luego juego mucho Bueno Que no pillé fue el anterior Que es el que más ganas tenía En años Es que el tiempo Es el tiempo Y esta vez Chicos sale un mes antes O sea que Ojito Ojito porque van ahí No quieren competir Con Red de Redemption 2 Con Red de Redemption 2 Por la vuelta que les trae Y si quiere pegar con ello Y Battlefield Que ya veremos Cuando sale Battlefield mañana Mañana Bueno hay un directo En el Battleshow En el canal De Battlefield Oficial Que van a cubrir El evento De... Bueno Un supuesto evento De anuncio De Battlefield 5 Solo hemos visto Que es Battlefield 5 Battlefield V Lo cual entiendo Que nos llevará A una época Un poco más moderna Que en el Battlefield 1 No es que quizá No lo has visto Porque me parece Que lo han soltado hoy Han soltado como un vídeo De 12 segundos Que a lo mejor es troleo Pero que parece Que confirma Que es Segunda Guerra Mundial También Perfecto Que a lo mejor es un troleo Que han soltado Pero tiene una pinta De hecho yo creo que Va más en esa línea Porque va más en esa línea O sea yo creo que ya No puedo decir Tratan más guerras Tendría más sentido Pero bueno El teaser ¿No lo he visto? ¿Lo confirmo? Es que son 12 segundos Es de vídeo Entonces Pues lo podemos ver Pero no lo vamos a ver Entonces bueno Veremos Veremos Pero sí que Yo entiendo que Saldrá para octubre también Creo que va a haber Tengo la sensación De que va a haber Una pequeña pelea Ahí de De Nepes EA vs Activision Veremos cuál Le pone más Viagra al tema Porque Estás hoy muy fálico Y te veo La verdad es que sí Es que he estado jugando Al Final Fall A ver si No Me voy Bueno 100 millones De dólares de premio En el torneo de Fornite ¿Qué significa eso? 100 millones de nonales No 100 millones de pavos De esos de Fornite No 100 millones de dólares Pues que estamos perdiendo el tiempo Ahora mismo Vamos a jugar a Fornite A hacernos profesionales De Fornite Ya ves Ya me he cambiado El Pro Controller ese Y voy construyendo ahí Que parezco 100 millones 100 millones O sea 100 millones Es No Me duele la tripa De pensarlo Es una salvajada No hay tiempo en la vida real Para gastar a una persona normal Yo podría Puedes fichar Pongo el reto Pongo ese reto Puedo hacer cosas muy gilipollas Para gastarme eso Me hago una isla La vida real Y hago que la peña se mate De verdad Concibido yo lo consigo Y lo retransmites eso Y cobras mazo Hombre a ver Un Battle Royale De vida real Me estoy recordando De la película de los chinos Estaba pensando más En fichar a Ronaldo Para que viniese a la oficina A hacer unos toques Todas las mañanas Imagínate Fichas a Ronaldo Para que juegue en tu equipo De tu barrio Con 100 millones Ya te lo ha gastado todo Pero Ronaldo Eso es lo que harías tú No Pero se puede hacer O fichar a alguno Retirar En plan Yo que sé Morientes O Sanchis Madre mía Bueno en fin 100 millones Chicos Si estáis en el Fornite No tenéis mucha caña Si yo fuera rico Yo veo aquí opciones A Lolito De ya retirarse del todo Ninja Retirarse del todo Bueno Rafa También se remasterizan Cositas Eres el master of remaster Master of remaster No sé que me vas a Hombre Ya sé lo que me vas a decir Ahora sí lo sé Yakuza Cuando lo he visto Que se Que confirman Que se remasteriza Yakuza 3, 4 y 5 Que como Como vais a remasterir A el 5 Vale Salió en PS3 Pero Pero creo que salió En PS4 en Japón No sé Que ya estaba Igual lo se remasteriza En el 6 también En plan Más partículas More partículas Hoy cuando he visto La noticia Ha sido Esta sensación De Has comido muchos polvorones Y te vas a comer El último Y dices No Esto ya es vicio Vale Esto ya Tengo los juegos de PS3 Ahí No me los voy a pasar Lo sé seguro Que no me los voy a pasar Otra vez Todos Pero da igual Lo sacan Y te los compras Porque aunque sea Es ahorita 2 Ya te merece la pena Hombre El último El 5 Kiwami no me lo he terminado todavía El remake del primero Kiwami estaba Me encanta Kiwami estaba Semperes Jugándole Y poniendo unas capturas En Twitter Que es el juego más loco Que la historia Si es que el primer Yakuza Es buenísimo Es buenísimo Es una locura El Kiwami este Que lo tengo ahí en casa Ahí cogiendo Muerto de risa Me gusta Es brutal Y el 0 El Yakuza 0 Que es la precuela Es casi mejor Entonces ¿Cuál es el primero? Ponte Con el 0 Con Kiwami Cualquiera de los 2 No ¿Cuál de los 2? Elige 1 3, 2, 1 Ya Yo te diría que el primero Porque fue Oji Siwami Vale Si Kiwami Bueno Segundo aniversario De Overwatch también hoy Nuevas skins Tenemos Nuevo mapa Perdón Petra Nuevas skins Nuevas casas de regalo ¿Jugáis a Overwatch mucho? Jugaba Yo también jugaba Últimamente No estoy jugando Ahora cojo los mandos Y me apedreo Hay mucho Yo me cogeré a Jungrat Otra vez Porque es lo único que se controla Que más o menos me acuerdo Tenemos gran noticia Amigos Porque tenemos Hello Games Los juegos de Lola Tenemos nuevo multijugador Ya por fin El 24 de julio Para No hay más Hombres del cielo Por fin Después de Dos años Después de Lo que tendría que haber sido Es que han dicho Han dicho Como lleguéis a dos años No me Pues el 24 El 24 El 8 de agosto Dos años El 8 de agosto Hace dos años Pues te puedes creer Que tengo la sensación De que han pasado 17 Sí A lo mejor Te confundes con No más Tetas sin paraíso O algo así Buah hoy está No madre Hoy está No más No es país para los viejos Alguien ¿Sabes qué pasa? Que no hemos comido Y ahora mismo Estamos ya casi a la hora de comer Como un burrito Un burrito de pollo Así Enrollado Me comería un burrito ahora mismo Bueno bien ¿no? Está guay Está guay Ya sabéis que yo soy muy defensor De No más Sky De Sean Murray De Hello Games Y de todo También me gusta Y bueno A mí me gustaba más O sea me gustaba más su padre Sean no me gusta tanto La verdad Su padre Bill Murray Sí Los Cazasantasmas Life Aquatic El día de la marmota Cuidado Cuidado que va encerillado Lost in Translation Frena Frena Como estoy yo ahora mismo Lost in Translation Y además PS4 Y PC Va a tener versión Verde ¿Sí? De Xbox One Va a tener Y ya Ahí ya sí que van a cortar lazos Con su home Console Ahí ya son libres Del todo Sí, sí, sí Igual son muy reconociéndolo Igual seguro que Es que prestigio me hizo La verdad es que Ha aprendido un poco A Lo que hace es que Al principio Ha aprendido un poco Ya Un poco de 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 Porque igual te has Columpiado Resident Evil 7 En Switch Por streaming En Japón ¿Qué significa? ¿Que lo han anunciado Por streaming o cómo? No, no, no Que el juego Es que es muy gracioso Porque me acuerdo Que me dijiste tú Ah, Resident Evil En Switch y tal Sí, cuando Pinché luego Noticia de desespera ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué significa? Es, o sea Que tú O sea, como los sistemas Estos de Que no Que iban a ser la leche De juego en la nube Y que al final No han No han Terminado De germinar Me ha apagado Me he quedado La cobertura No te voy a decir Que esos sistemas De Netflix De videojuegos No están funcionando Si tienes que jugar Digamos en la nube En la nube Exactamente Otra cosa son los Xbox Game Pass Claro, estos son los Game Pass Que sí que te los bajas Y eso Entonces Me parece súper curioso Que saquen Solo Resident Evil Que va a ser como Que te bajas Una especie de cliente De streaming Y estás jugando En streaming En Resident Evil Por lo menos Es un juego En el que Que te baje un poco La conexión No importará tanto Porque no es un juego Que requiera mucha precisión Y que si tienes un poquito De lag Pues tampoco No va a significar Aun así no es lo suyo En ningún juego Claro Pero es muy raro Yo no sé Capcom Que ha pasado ahí Yo no jugué el 7 A ver Yo creo que tenían que sacarlo Y no sabían como Entonces no nos da la potencia A lo mejor O hacer el port No es tan fácil Sí Y has dicho Pues sacamos así Y safamos Pero todo en sí La noticia en sí La forma de contarlo La fecha En Japón Solo en Japón Es súper raro Sí Son estas cosas Que hacen los japoneses Que Cuando lo han anunciado He dicho yo Joder de puta madre Porque dices Va pues Otro juego Más que puedes añadir A Voy a jugar en el avión O voy a jugar en no sé qué Y tal Pero Siendo así En el avión Vas a jugar poco Me parece a mí Pero bueno Una jodienda Bastante jodida Pero no pasa nada Luego tenemos Novedades con Days Gone Que es otro de los títulos Que esperemos PlayStation Nos guarde para este año Tenemos grandes lanzamientos Este año Para PS4 God of War Ha sido uno Detroit Se puede decir Que es el siguiente Red Dead Tenemos Red Dead Pero bueno Me refiero a exclusivos Me refiero a exclusivos Aunque no tienen Aparte de God of War No hay otro juego Tan potente De aquí a final de año Para PlayStation Pero sí de aquí A final de año fiscal Que recordad Que el año fiscal Va desde abril Hasta marzo Ambos inclusive Y de inicio de abril A finales de marzo Entonces Todo lo que salga Dentro de ese año Para PlayStation El mes empezó El año empezó El mes pasado Fueron los dos meses Entonces Yo creo que se va a ir ahí Pero Days Gone Porque Spider-Man Se retrasó también ¿No? No En principio Spider-Man va ahora En septiembre ¿Sí? Sí A mí no se van a ver Ninguna noticia De que Spider-Man en teoría Va en septiembre En teoría Tampoco me jugaría A decir nada Yo creo Recordar que En algún momento Spider-Man ha salido en septiembre Ahora que se haya retrasado No lo sé Pero a medida que se ha Retrasado Pero vamos Es que hay unos buenos pelotis Y God of War Está recién Y esa bola todavía Aún le quedan Y God of War Va a vender consolas Hasta Navidad Empalma perfectamente Con Detroit ahora O sea Un calendario Bien Bien hilado En plan Marzo Con Con mayo Ahora Llega el verano Y bueno A lo mejor Hay un poquito de impasse Pero bueno ¿A quién le importa el verano? Nadie Tienes el God of War Para hacerte la secundaria Llega septiembre Y enganchan con el FIFA Que esos ven de play Como churros Luego octubre Tiene Call of Duty Venga hasta el EGI Y luego ya tenemos noviembre Con Red Dead Redemption Y las campañas Precampañas Navidad Y Days Gone Navidad Ya estamos en enero En enero no compran nada Febrero No sé qué juego Y ya en marzo Yo creo que en marzo Igual en febrero Irán cubriendo con Con más desarrollos De Playlink seguro Porque Ese frente No creo que Que están empezando Igual un poquito Igual para verano Alguna cosa más Party A lo tonto A lo tonto Y seguro que Que uno suman Algunos guay Como sorpresa Espérate que no digan Algo en E3 En plan Un desarrollo Guay Pero por eso digo que Por eso Esto ya lo hablaremos En el próximo programa Y el frente VR Sí Tiene mucho frente Pero Vamos a ver Vamos a dividirlo bien Para el próximo programa Para el E3 Y veremos quién está más fuerte Quién está menos fuerte Y quién se organiza mejor Y quién tiene más cartas Quién necesita Enseñar más cartas Y quién necesita poner más carne En el asador En el E3 Que al final es donde Está mirando todo el mundo Quién necesita más Y quién no necesita nada Y en este caso Tenemos que hacer unas apuestas Sí, sí Háganme las apuestas Me gusta No obstante No tenéis la sensación Y ya pasamos con el gameplay De Que el E3 En cierto modo Los grandes anuncios Van a dejar de aparecer Por ende El E3 va a tener Cada día menos importancia Porque cada vez Se hacen más eventos Para los anuncios Más gordos PlayStation por ejemplo Si va a anunciar una consola Yo creo que no lo va a hacer En el E3 Lo va a hacer en su propio evento Dos semanas después O un mes después Si pasa eso Creo que faltaría tiempo Lo pasó con PS4 Slim Y PS4 Pro Que lo anunciaron en su propio evento Lo pasó con Las grandes novedades así Tochas Que al final se montan En su propio chiringo Call of Duty Lo anunció por su cuenta El otro por su cuenta Pero en general Pero en general Como evento Mientras siga suponiendo Una congregación Tan trocha A nivel mundial Eso seguro Siempre va a haber reservas De cosas muy gordas Y la muerte del E3 Se lleva anunciando Desde hace 15 años Y ha tenido Sus ups and downs Ya no lo tengo La muerte del E3 Sino que ahora mismo Viendo un poco Que cada uno Ay es que yo quiero Mi protagonismo Mi cosa En cierto modo Da la sensación De que bueno Se van a guardar En su carta Para ellos solos Empezó Nintendo Por dejar de ir Y hacerse el streaming De polla ese Que joder Yo recuerdo Conferencias de Nintendo Que molaban un huevo Hombre Con Niwata Que en paz descanse ¿Qué en paz descanse? Mi arma En general De las más emocionantes Y me han sido La de Nintendo Porque sí Aquel reveal Del Twilight Princess Es mitiquísimo Por eso digo Que es una pena Pero bueno Yo creo que después Del Wii Music Que aquello funcionó Fatal Dijeron ya En streaming Pero bueno Buena época Viene ahora Mes de mayo Junio Buena época De los videojuegos Lo descansamos un poquito Juegos verano Buena época Para jugar al verano ¿Verdad? El rollo de agosto Y tal Y luego en septiembre Ya viene todo lo grueso Que vamos a estar ahí Madre mía Que estrés Pero bueno Vamos a jugar Vamos a jugar A la Ser League Vamos a jugar Vamos a jugar A la Ser League Lo que sea que signifique eso Mandas tú Rafa Mandas tú Ahí Epa Mira a ver Que perfil está Sí voy a subir un poco Porque No A Tony le decía Porque no sé si está tu perfil puesto O está el mío Está el de Rafael Sí pero Pero en tu mando Te puedo subir Perfecto Así Sí Bueno pues le das A jugar en local ¿No? Tu mando está ahí Sí Perfecto Oh por Dios Qué nervios No sé de qué va Pero voy a mataros Mi cable está tensísimo Socio Vale Para haceros así Una explicación rápida Esto es una mezcla De Tron ¿Vale? Es una vista desde arriba Con lo cual está en 3D Pero el juego es totalmente Fenital Fenital De 2D Perfecto Son 2 equipos O 2 para 2 O 3 para 3 Normalmente Y el rollo es Veréis que van saliendo Unos nodos Blancos Y entonces los activas ¿No lo me jodas? Estaba pensando ahí El nodo Te lo he dicho Los activas El nodo de Franco Y Cada uno Es del color de tu equipo Entonces los de tu color Puedes atravesarlos sin problema Pero la del color del otro equipo Te estrellas y te mueres ¿Vale? El objetivo es que mueran Todos los del otro equipo ¿Vale? A ti te pueden matar Pero puedes revivir ¿Ok? Venga, vivimos Vale Partida local, ¿no? Vamos a poner quizá este Que es como el primero El más El mayor Madrid Se proclamó campeón De la Copa de Europa Vale Si le dais a la X Deberéis salir Y con izquierda y derecha Si queréis Nos pone Como vamos a estar desiguales Nos ponemos los 3 Contra la máquina ¿Vale? Venga, vale Y así Entonces veis que tenemos Distintas clases El shock Por ejemplo Que es el que llevo yo puesto Aturdes a la peña Entonces los aturdes Los tiras en el suelo Y luego el muro ese Les remata ¿Vale? Vale El que te has pillado tú Tony, ¿no? Yo he cogido el primero ¿Tú eres invitado uno O invitado dos? Yo soy este Ataque letal O asalto Muy bien Filo Con ese Con el filo Puedes matar Peña Pero es complicado de controlar Y haces un dash Que te puedes estrellar Ahí contra un muro El ladrón Robas los nodos A los otros Dale, dale Yo voy a poner el shock Extender Dale a preparado Y lo de cazador Y voy a añadir Días por aquí Dificultad difícil Va a ser que no Le ponemos normal Tienes cara de pan Tienes cara de pan Ahí en la foto esa Ed Igual Porque me ha puesto uno solo Vamos, que es difícil De manejar este, ¿no? Bueno, no sé Yo no sé Es muy fácil Es stick Y R1 Ah, el personaje me refería ¿Ya está? Vale Sí El R1 es para activar el Pero espérate Porque nos puede enfrentar Conte un pavo solo Y es no Mira, paí, qué espectáculo Déjalo, déjalo Déjalo, mira Estamos en Las Vegas Bienvenidos a el nuevo Campeonato De Láser League Vaya cara Donde nos vamos a enfrentar A un pobre muchacho Un pobre diablo No, hombre Vamos a quitar ¿Por qué? Déjalo Que así no hacemos A los controles Déjalo ¿Cómo salir de la partida? Rafa, déjalo Bueno, espera Si queréis Así aprendemos el control Venga, déjalo Guay Se me sigue Aprendemos los controles Aunque le demos en la boca El tonto esto Un pelín abusivo quizá Nada Yo no lo veo abusivo A ver, ¿quién soy yo? El rojo Vale, entonces veis que Tenemos que ir activando estos ¿Ok? Hostia, no entiendo nada Y ya ha muerto Bien, está bien ¿Ves? Al activarlo Le ha dado ahí Placa Entonces veréis que tenéis Justo en el personaje Como una V Blanca que se va rellenando Es vuestro poder ¿Vale? Cuando se rellena Lo podéis utilizar Cuando se ha rellenado Vale, soy gilipollas Vale, entonces ahora Ahora yo voy y te revivo Pasando por encima Simplemente te revives ¿Vale? Eso que ha cogido el tío Son power-ups Este que ha cogido Por ejemplo Te recarga la habilidad Mira, yo tengo esta habilidad Que le... Uy, me acaba de matar Por acercarme a él Espérate que te revivo Jaim, revivo No hace falta Con que me pases por encima Guay, no hace falta Que te quedes Es tú, tú Que se transporta por ahí El cabrón Entonces yo esta habilidad Por ejemplo Le... Bueno, estaba justo Él estaba... Acabo de morir Vale, espérate ¿Cómo se activaba El poder de cada uno? Con R1 Ah, con R1 Sí Pero cuando lo tienes cargado Me acaba de matar otra vez Tienes que tenerlo cargado Qué gilipollas He ido corriendo a matarme Menos mal Que nos iba Queríamos a dar una paliza Vale, mira Ahora le voy a dar al pause Ya, eh Ahí no Justo ha desaparecido el power Oh, me he matado Vale, vale Estoy muerto todavía Uh, no le he matado ahora A mi lado Oye, pues nos ha matado, eh Ah, mucha risa Mucha risa, raza Mucha risa El outfit es muy Destiny Sí, un poco Este no, el nuestro El nuestro, digo El que lleva a nuestro equipo El nuestro, sí Por las capuchitas Sí, sí Vale, venga Parecen hechiceros Por abajo Venga, vamos para arriba Yo voy para arriba Ya lo acorralamos rápido Venga Ojo Por cierto, podéis atravesar la pared De arriba abajo Y de derecha a izquierda Ah, amigo A ver, ¿vamos todos a todo aquí o qué? Espera, espera, que le reviento A ver si le Le revanté Ahí está Ahí, muy bien A ver, a ver Ya vi el superpoder Atrevesar la pared Ahí, que ha salido A ver, que muy buena Ah, la has dado con el sable Gracias, gracias Tú sí que sables Por Dios, Tony Voy para abajo, voy para abajo Es para arriba, es para arriba Jodido, eh Qué listo Ah, me he matado Ah, Rafa Te habrá matado, ¿no? Revime Para arriba Bien, esa carga rica Uf Uf Vaya doble ¿Quién los ha hecho, tú? Iba, iba Quieto, quieto Ahí, como veis Lo más Al principio Lo más importante Es pillar los nodos Y luego Los power us Molan un montón Porque hay algunos loquísimos O sea, hay algunos Que te cambian totalmente El Ay ¿Y cómo? Ah, que sinvergüenza Se ha matado solo Se ha matado solo, Rafa ¿Qué me dices? ¿Que se hagan más grandes o más cortas las paredes? ¿Eso depende del tipo de nodo o...? Sí Eso no depende de ti Eso son, los nodos son así Luego hay un power up que los puede dividir Entonces los parte por la mitad Voy a partirlo Voy a partir a este lado ¿Para qué vale mi poder este? Que no vale para nada Mato Vamos ahí No sé si ha sido tú o yo Yo Ah, bueno, o los dos Bueno, yo le he aturdido Y tú le has metido ahí Un Un buen gafo Muy bueno Yo no he hecho nada Aparte de encender todo el resto de... Son tres rondas Entonces el que pierde puede cambiar de clase Pero como este pobre está ahí Este no es online, ¿no? Ya puedes ponerlo si quieres Este no, pero ya puedes ponerlo contra más gente si quieres Ahora podemos echar un... Vale, sí, podemos hacer un... Dale, dale, dale ya Dale ya, sí, sí Vamos a ello Ya está, entendido Es que como tengo... Mi madre Pero escucha, tres dos, ¿eh? Hemos quedado tres dos O sea, nuestra skill vacía ¿Echamos un online directamente? Online, online, sí Vamos a la selva A la vida Eh... Shock A mí me gusta el ladrón Que el ladrón mola bastante ¿Echamos online ya o no? Sí Eh... Ah, no, espera, espera un momento Antes de esto Tengo que como invitaros a la party Esta Entonces, que como... Ah, pero en online A lo mejor no podemos hacer un online local De tres tres No, tiene que ser partida local Vale, espera Tiene que ser local, sí o sí Yo creo que online no puede ser con dividida, ¿eh? O sea, con local Vamos a intentarlo A ver No El rollo es... Pero entonces tendríamos que entrar en perfil Sería... No, no, no A ver, esto es para invitar a gente de aquí No pueden ser... No 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 Yo creo que no Partida local y jugamos contra la máquina Joder, pues claro Qué mierda Tipo máquina nivel dios Venga Vale, en este mismo o cambiamos Cambia, cambia, cambia Venga Venga, aplastador Zona de guerra Guau, madre mía Campo de batalla Lo que quieras Qué loco Rebote Rebote, venga Va, rebote va a ser un Harry Esto es para... Esperad Bueno, antes de darle a preparado Le... Yo estoy preparado Mira, yo soy... No soy mono Soy etéreo Soy etéreo Soy por los dos lados Mira Por la izquierda Por la derecha Mi personaje tiene un ojo bastante pipo, ¿no? Y Rafa de repente es el de... El este de... Doctor Strange Totalmente El chino ese Me gustan mucho las lucecitas Sí Me gustan las lucecitas Esto es la gente... Esto son... La gente que hizo Oli Oli Team 7 No, Roll 7 Oli Oli Nota Hero Los mismos Sí Nada que ver A priori, ¿no? Bueno, es un juego También así como muy inmediato Muy rápido Pero el Oli Oli Hablamos del de Skate Claro, claro Sí No, es uno de cocinar El 1 De cocinar mayonesa Con sabor abajo El 1 y el 2, sí Venga, vamos Rutilófilos Vamos, ahora sí Ahí está Mi ma Van flipar Ahí vamos Venga, por ellos A tope de nodo Escucha, ¿eh? Hostia, cómo van ahora, pero... Ah, bueno Esto luego se vuelve loquísimo Si me acuerdo de este... Acabo de intentar matarte a ti, Tony Eso es lo que acaba de pasar Espérate, que voy con el poder En cuanto... ¡Uh! Hostia Vale, me he matado Me he matado, amigos Ya está Gracias Esto es pura supervivencia, ¿eh? ¡Ah, fuck! Morí Que pera Ah, que pera Voy, 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 voy Vámonos Ahí, rival Espérate, que hay uno que tiene ahí el mismo poder Que me viene loco Quieto, fiera ¡Uf! Hostia ¡Han matado! ¡Han hecho ahí! Vaya triquiñuela más gorda, ¿eh? ¡Mierda! ¡Pam, pam, pam! Hemos sido como vitorinos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí Es el lag, es el lag Ah, no, que es local Mierda Vaya El lag, sí El lag, que era La conexión Que no es muy buena, la verdad ¡Qué hijo de puta! Ya venía este por aquí detrás Ojo a la inteligencia artificial Que podría ser inteligencia cabrona, ¿eh? No me A ver, tú tienes Tú tienes, Nuz El filo Y tú, Toni, tienes Invulnerabilidad Invulnerabilidad Que no sirve ni para tomar Sí, está muy guay, ¿eh? Porque cuando estás precisamente Muy petado Rodeado de esos Vamos a ganar esto Eres el que salva Que es un punto crítico Claro, puedes ir corriendo a salvarnos ¿Dónde vas? Te he matado No, no morí Hay que haber un momento Que va a poner aquí el cambio Que es cuando me empiezo a ponerme nerviosa As, as, espera Voy Cambio de aspas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yago aspas Bien, ese switch ¿Dónde vas? Te he matado Rodeado de Rodeado de Rodeado Oh, que bien, gracias Gracias, gracias Hay un poder que yo nunca lo he conseguido dominar Que es como un teletransporte Le das una vez Y te queda marcado Y le das otra Y te teletransportas al sitio Que cabrón, me ha matado He reiniciado y me ha matado Bueno, tío No me lo puedo creer Rodeado de Rodeado de Rodeado Gracias Oh, que hostia me han dado Riveme Ah, joder En serio O sea, la paliza que nos está dando la máquina Sí, sí, sí Madre mía Oh, como me ha metido la cabeza ahí Otra, otra, otra Ya está Ya está, ya está Ya está Punto crítico No, este ha sido ya Este juego ya para ellos Sí 0-3 Es como el tenis, además Tenis World Tour, por cierto Que también sale esta semana Hay opción de cambiar Vale, voy a cambiar Yo estoy bien, así ¿Tú no querías cambiar, Toni? Que no estabas ahí con el etéreo No te terminaba de... Voy a coger esta Filocazador No, el letal sí me gusta Lo que no me gusta Carga instantánea al acertar Ah, no Bueno, no es Cala el tiempo Esos pitidos que oyes son el tiempo Vale, pero estoy preocupada Luego está el que lleva el escudo grande Que es los empujas Ah, los empujas Eso está muy bien Los empotradores Venga No dos, no dos ¿Qué hijo de puta? Me ha empujado mazo Uf Es la que acabo de... La que acabo de... Joder, ¿dónde estoy? Por Dios Estoy ahí Sí, una cosa que no me gusta Vale, lo acabo de cambiar Bueno, ganamos Una cosa que no me gusta Es que los personajes No son... No se identifican guay No son muy distintivos No se identifican... O sea, te puedes cambiar Tal, pero no... Podría haber hecho circulito En pies Sí O algo así O... Pero yo creo que también es porque Aquí estamos todos O acostumbrarse Claro, estamos en la misma pantalla En la misma consola Sí Entonces se nos destaca por colores Entonces yo creo que es más difícil Sí, pero allá que tenemos una tele muy grande Vale, quedaba uno Ah, qué... Es un vergüenza Vale, he palmado Voy, voy A la izquierda Espérate que... He matado a uno, he matado a uno, socio Bien, bien El ataque cuánto dura El ataque, pues... O sea, el cooldown El cooldown Pues míralo Lo tienes debajo Joder Es muy... Ay La V Esa Se va rellenando Ay, me ha dado su... O sea, he hecho... Le he matado, pero me ha matado el para la pared He matado dos Esto es como el fornite ya, para mí He hecho récord Vaya, ha ido un poco... Que no conocía, eh Si alguien me revival Sería guay Vale, vale Si alguien me revival A mí también Me ibas a matar Te he matado yo, eh Sin vergüenza Corren us Revienos, revienos Revienos Guay, 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 guay Hostia, ¿dónde coño estoy? Ah, vale, arriba Joder, que... ¡Uh! Ojo, que están petadísimos Nos están ganando aquí unos terrenos Reset Si pilláis el reset sería la hostia Pero es que está jodido la cosa Voy Vale, sí Ahora sí, utilizando... Joder Va Matao me ¿Dónde? Ah, voy, voy Cuidado, cuidado, cuidado Acelerar Lo he acelerado yo un poco a lo loco Pero... Vale, guay, bien Revival, revival Voy Bien Buen equipo Uy, cuando vas cogiéndolo un poquito Y las partidas son... Hostia, me he cargado a dos O sea, he cambiado un nodo Y me he cargado a uno ¿No se cuenta aquí en la experiencia? ¿No podemos ver luego? Eh, no En local no Solo se cuenta en online Para subir Luego tienes cosméticos O sea, en plan... No digo, pero para ver ¿Quién ha matado? ¿Cuánto...? Bueno Eh, sí Al final hay como un... Al final hay como un... Ranking Eso es Estoy Ah, morí Espera, que hay un switch Hay un switch Voy Ah, mierda Me he matado yo con mi propio switch Me cago en la ley Vale, estoy a la izquierda Y Rafa está ahí Vale, bien Thank you Voy, voy, Toni Ya está Ay, mi... Que... Vamos Vale No hay una parte... Joder, me ha vuelto a matar Pero se está cabrón En la que se puede identificar bien Qué poder tienen ellos Para escapar de los... De los... De los filos Corre, Toni Reviveme Estoy muerta, estoy muerta Uf, uf, uf Al límite Uf, uf Grande, grande, grande Corre Voy Reviveme, please Hostia Bueno, has visto la que me ha hecho Sí, sí, sí Se ha hecho ahí... Vamos, madre mía Voy Buah, y el otro Se la estaba preparando ahí a Toni Voy, arriba Vamos al switch, al switch Rápido Ahí está Bien Bien, 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 bien Uf, buenísimo Como, como, como Como le hemos salvado ahí, eh Ay, yo es que me confundo, tío De personaje Me voy al de... Vale, muerto Baja Muerto Es que remontada, eh Estoy muerto, estoy muerto Estoy arriba a la derecha Por si... Ah, me mató No, arriba a la derecha Me mató a mí también Estamos los dos arriba A esos límites de pared Buah, esto es súper loco Uf Es que estaban por arriba petados Pero muy buena, muy buena partida Sí, señor Sí, sí, sí Vamos a ganar esta Guay Venga, va No pa'í ¿Dónde va, Coyubraya? Qué enganchada de juego, eh Sí, además es que es como las pipas, tío Como son rapiditas las rondas Sí Venga, vamos ahí Me voy a pegar un poco más a vosotros Espera que parece como un gola Para poder Los nodos ahí que vayamos activando Espera, voy, nus Gracias Un switch Cuidado Vale Ah, qué cabrón Qué hostia me ha dado Ahí, thank you Buah Sí, es verdad que tiene su punto El acelerar Lo cargo un poquito el diablo Oh, fuck Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bueno, tío Ah, mierda Es que es impresionante Vaya palotes, eh De repente han hecho Estamos ahí en el Sí, sí, de pronto Nos han espetado el hojaldre Y ya está, ya ganaron la Copa del Mundo Sí, ¿no? Dos, tres Sí Yeah Muy guay Bueno, pues habrá que meterse online, ¿no, Rafa? Sí Está guay El online a mí me ha funcionado súper bien Menos el otro día que me equivoqué y puse zona Australia Y era imposible O sea, era imposible rollo que me mataban muros que tenía a 12 centímetros Muy guay Muy guay, muy guay Está guay Sí Sí, señor Luego eso, tiene muchas cosillas cosméticas y está bien Está chulo Es un juego que pica Ahí No Perdón, perdón Ahí está Muy guay Sí Muy chulo, muy chulo, Rafa, la verdad Nos ha gustado mucho Sí Pero bueno, chicos, nada Esto ha sido Farin Games Este ha sido el programa de esta semana La semana que viene tendremos un Prey 3 muy, muy chulo Jugad bien Portaos bien Sed buena gente Y Yvette buena fuente Chicos Gracias, chicos Funny Games, Funny Life Os quiero mucho Bye, bye Adiós, adiós No sé decirlo de ¿Nos pueden seguir por la calle? Ya, como de que lo he hecho menos Dilo, dilo Digamos que no Y nada más, chicos Nos podéis seguir en Twitter y Facebook Y nos podéis seguir por la calle A vosotros A vosotros